¿Qué vas amor? Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas y que te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Tal vez mil cosas mejores tendrás Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines Es que estuve aquí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti No pienses No pienses Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Que aún no acaba Ya no puedo regresar Atrás No olvidarás No olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima Lo que es sentir amor así O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro ¿Cuánto me hubiera costado? Alargaré este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo de mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en tu pena hasta el fondo del abismo. Y por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Algo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no siento miedo. ¡Oh! 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 Lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito. Amor, como este sentido, jamás te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás, y no estás conmigo. Amor, duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Y no estás conmigo, me duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir que te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti, yo te necesito. Que nada es posible en mi vida sin ti, regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti. Por favor ya no te vayas, con amor yo te lo pido, ya no me dejes tan solo, mejor llévame contigo. Pues sin ti nada es posible en mi vida sin ti, regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti. Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible. Necesito de tus manos, necesito de tus manos, de los besos que nos damos, por favor ya no te vayas. Porque al marcharte tú, también se va mi luz. Y mi corazón se tiembla, y mi corazón se tiembla, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas. Por favor ya no te vayas. Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible. Necesito de tus manos, necesito de tus manos, de los besos que nos damos, por favor ya no te vayas. Porque al marcharte tú, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas. Porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, por favor ya no te vayas. Por favor ya no te vayas. Por favor ya no te vayas. No, ya no te vayas. Por favor ya no te vayas. Por favor ya no te vayas. Yo no tengo un buen trabajo, ni preso no ser un hombre, que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encargo, entre gente que habla solo, de tener y conquistar Pues hablando de conquistas, larga puedo ser la lista, de lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo, realizado veo un bienhelo, en una bella mujer Una mujer como tú, que me da la vida entera El pedacito de amor, de una forma tan sincera Si no te tuviera a ti, probablemente a tu bien era Buscando a alguien que me quiera como tú Mas le robaría mi vida, la virtud, de ser pobre y muy feliz Una mujer como tú, que me da la vida entera El pedacito de amor, de una forma tan sincera Y no te tuviera a ti, probablemente a tu bien era Buscando a alguien que me quiera como tú Mas le robaría mi vida, la virtud, de ser pobre y muy feliz Mas le robaría mi vida, la virtud, de ser pobre y muy feliz No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás O no causar tan solo lástima Por nada cambio Por nada cambio Lo que viene en tus ojos Ni la ternura Ni la ternura De tu buen corazón Sé que no soy el mejor Pero si el que te quiere más Por eso me gusta tanto Lo que me das Pero no sigas Pero no sigas Enojada conmigo Hoy es un día De reconciliación Ni yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Esos mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que pedí Han marcado el camino De mi destino De mi destino Hoy es Muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos Que son mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que pedí Han marcado el camino De mi destino Hoy es Muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos Puedo entender Que tú Me quieres también No sé cuánto Te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Ni cuántas lágrimas Voy a llorar Voy a separarnos Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Se llevó A sufrir Presiento Que voy a llorar Al partir Pues pronto Tendré que alejarte De ti Quisiera detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Tento Con la tristeza De ti Partiré Pero ya no estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Ya no estés triste Mi amor Recuerda que Cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tal vez La nuestra Al regresar Sea para ya No separarnos Más Por ahora Solo Grabate en tu mente Que te llevo En lo más Profundo De mi corazón Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Te siento Que voy A llorar Al partir Pues pronto Tendré Que alejarme De ti Quisiera Detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto Con la tristeza De ti Partiré Pero ya No estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Más fuerte Más fuerte Más fuerte Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Y el afecto entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma De amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que yo la amé de veras En donde quiera que ella esté Dejarla así partir fue sincera Dejarla así partir fue mi forma ¡Gracias! 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 mis madrugadas, como ansío que llegue el amanecer, para dejar de pensar en tu querer. Como, como todo mi mundo siempre se ha tornado obsoleto, como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo, y yo sin ti cariño. Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada, nunca nadie le dio tanto juego a mi fría morada, y hoy no queda nada. Como, como todo mi mundo sin ti se ha tornado obsoleto, como es cierto que alguien sin amor no es un alguien completo, y yo sin ti cariño. Nunca, nunca antes sentí lo profundo de una mirada, nunca nadie le dio tanto juego a mi fría morada, y hoy no queda nada, no te imaginas, todo lo que estoy sintiendo, de estas cosas poco entiendo, pero sé, que ya no te olvidaré. No sé por qué no diste sincera, Dejaste que yo más te quisiera, y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, Ví por fin lo triste de mis suerte. Me sentí morir a ti, que tú eras de él Y hoy te necesito, te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado De ese amor por mí tan esperado Pero también fui por tu lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor, de tanto... Todo... Todo... ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca... Como tú lo has hecho hoy... Con tus mentiras... Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé... Pues nunca esperé... Lo que me hiciste Te dije esta vez... Te dije esta vez... Había encontrado... Ese amor por mí tan esperado... Ese amor por mí tan esperado... Pero también fui por tu lado... Pues nunca esperé.... Lo que me hiciste... Y noch 그�enga te dado... Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Saber lo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu entanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Saber lo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué me darán todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué me darán todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué me darán todo lo que no me diste a mí? Nuestras almas lloraban por tanta felicidad. ¿A qué me darán todo lo que no me diste a mí? Cuando tú y yo tuvimos corazones de niños y vivíamos para amar. Hoy son cosas tan indiferentes que en un momento se van a olvidar. Pero nunca, nunca, nunca he podido de mi mente jamás borrar. Que era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. Hoy son cosas tan indiferentes que en un momento se van a olvidar. Pero nunca, 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 nunca he podido de mi mente jamás borrar. Que era una noche como esta, cuando nos despedimos, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. La noche como esta, cuando nos convertimos en orgullo y vanidad. Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón, evitar las despedidas Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo, te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Vivir sin tu ternura Viéndolo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo te levanto cada noche para vivir sin tu ternura Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy largo de luchar Y ya estoy largo de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viéndolo bien, descansaré Ya nada que está entre los dos Tú me haces daño Tú me haces daño y yo aquí Ya no hay amor Yo te levanto cada noche para vivir sin tu ternura Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy largo de luchar Y ya estoy largo de luchar Por conservar tu amor Si tú te vas Viéndolo bien, descansaré Si tú te vas Viéndolo bien, descansaré 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 que había en nuestras vidas y ahora en un solo adiós por ego y por vanidad se termina que lástima es ver morir toda una grande ilusión de la añoranza ahora es mejor partir deseo que seas feliz te verás que lástima voy a hacer de cuenta que no exististe tú de mí olvida que un día me viste ya lo ves los dos nos equivocamos y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos inventaré algún modo para vivir sin ti te juro que nadie más te amará como yo más hoy por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a que he llegado tarde aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto que la distancia que la distancia siempre serás serás mi eterno amor secreto porque entre nosotros no hay distancia ni tiempo ni tiempo ni espacio será siempre eterno nuestro amor te juro que no hay distancia te juro que nadie más te amará como yo más hoy por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto que no te vuelva a ver lo que corre en mi sangre es la esencia bendita una hermosa mujer lo que mora en mi alma eso no sugera y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad no me cabe en la mente ver otra realidad conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar en los ojos en los ojos que encerraron no existir y no dejaron ir de aquella de aquella mujer que a mi vida que a mi vida le cambió el color yo busco yo busco llena de luz llena de luz quiero oír el dulce tono de su voz diciéndome 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 que no era el ser más del adiós aquella aquella que hizo conmigo y aquel mentido falto de amor su más fiel y enamorado y soñador aquella que a mi vida le cambió el color yo busco llena de luz Música Que tristeza hay en los ojos Que esa chica Casi el llanto nunca puede contener Mil preguntas en el aire Y no se explica Cómo esto le tenía que suceder Ayúdame Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó Duroso ser A un cobarde Que se ha ido Pues no supo Responder Como quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí O presión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Música Como quisiera de tres pincelazos Pintar su mundo de otro color Que me encuentre su mirada Y descubra lo que siento Y que sepa que no hay nada Que se pierda Que se pierda en el intento Ayúdame Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó Todo su ser A un cobarde Que se ha ido Pues no supo Responder Como quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Oprensión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Música 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 Ya no quiero verte más Estoy completamente Convencido Música Como me costó Saber Que estar pensando en ti Es tiempo perdido Tengo que desprenderme del pasado Ya todo Ya todo aunque no quiera Es diferente Con todos los desprecios Que me has dado Borraste la vergüenza De mi frente Ya no quiero verte más Me voy a confundir Entre la gente Y voy Y voy Tirando por las calles Tu recuerdo Luchando contra todo Mi pesar Perdiéndome en tal forma Que no pueda Aunque quisiera regresar Y no No creas Que mi amor Se vio vencido Ni creas Que tu orgullo No enterró Te quise Como nadie Te ha querido Y hoy quiero Que te quieran Más que yo Música Música Y voy Tirando por las calles Tu recuerdo Luchando contra todo Mi pesar Perdiéndome Perdiéndome En tal forma Que no pueda Aunque quisiera Regresar Y no No creas Que mi amor Se vio vencido Ni creas Que tu orgullo Lo enterró Te quise Como nadie Te ha querido Y hoy quiero Que te quieran Más que yo Música 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 Adiós amor Sé que me tengo Que ir Música No te sientas mal Yo te comprendo Música Sé que no soy Música Quien está en tu corazón Música Y en esa razón Hoy me sostengo Hoy me sostengo Música Llévate de mí Música Como un regalo final Música La maleta de mis ilusiones Música 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 Y las letras De un par De canciones Música Que hablan de lo que Siento Siento por ti Siento por ti Música Prométeme amor Música Que vas a ser muy feliz Música Que así me darás Lo que ahora Música 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 Pues me voy De aquí Sin lado Izquierdo Música 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 Es donde te tuve Música 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 Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Música Música Y así me darás Lo que ahora Me pierdo Música Música Pues me voy De aquí Sin lado Izquierdo Música Música Es donde Viviste Junto a mí Música 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 Es donde Viviste Junto a mí Música 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 Por pensar que tú volverás conmigo Música Y saber que ahora ya tienes abrigo No me dice nada No me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Música 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 Se va muriendo mi alma Música Música Y va creciendo ese vacío en mí Música Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Música Pues muy adentro se quedó Música Música Como una luz que nunca se apagó Música Como una noche eterna Música 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 Me dice una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Música 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 Es imposible olvidar la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo lleno ni te acuerdas de mí Pero ahora solo lleno y tú ni te acuerdas de mí Quiero desearte esta noche sin desfilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida ha latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida ha latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo La vida ha latido, te siento conmigo Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en el sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí A mí Amén. Con este puño de ilusiones, que no me caben en el pecho he de decirte, de lo difícil que resulta despedirte, que ya no encuentro calma si dejo de oírte, no puedo más, no puedo más. Quiero que nuestros corazones, canten la misma melodía en sus lápidos, con nuestro amor tejer lo que será sumido, y realizar lo que antes no será prohibido, de amarnos más, por siempre más. Humil, de amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleve hasta el final. Quiero que nuestros corazones, canten la misma melodía en sus lápidos, con nuestro amor tejer lo que será sumido, y realizar lo que antes no será prohibido, de amarnos más, por siempre más. De amanecer cada mañana entre tus brazos, y agradecer a Dios tenerte en mi regazo, que la ternura de tus ojos ilumine, que el rinconcito de nuestra felicidad, Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero, parte de mis años, en humilde amor sincero, beber contigo lo que nos brinda el destino, ser el camino que te lleve hasta el final. El camino que te lleve hasta el final. Que triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón, Que triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos, por el peso del sufrir, mira que es mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña, hoy es lo mismo que ayer, que es un mundo sin mañana. Que triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Que triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso, que triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Música Que triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Música Que triste, vive mi gente, en las casas de cartón. Música Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros, y le dan educación, Música Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Música Que triste, se oye la lluvia, en los techos de cartón. Música Que lejos, pasa una esperanza, Música En las casas, de cartón. Música 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 Nada pude hacer contigo, siempre fuiste mi enemiga, Música 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 Y que vas a contestarte, cuando preguntes, Música 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 Música